Decide si la ultraderecha consuma su asalto a Madrid o si les paramos. Bueno, pues ahora voy a cambiar el lema de campaña y pasará a llamarse comunismo-libertad. Tened por seguro que voy a poner todo lo que he aprendido en estos años, toda mi energía, toda mi cabeza y mi experiencia de gobierno, todo mi corazón y toda la fuerza de mi organización en construir una candidatura de izquierdas fuerte y amplia para impedir que la ultraderecha se apodere de nuestras instituciones y para ganar el gobierno de la Comunidad de Madrid. Es una persona afín a independentistas, al entorno de ETA, ha estado actuando siempre contra la Comunidad de Madrid y los intereses de todos los ciudadanos. A la derecha no se la frena con partidos de transfugas, sino con una candidatura fuerte y con carácter. Madrid necesita un gobierno de izquierdas y creo que puedo ser útil ayudando a ganarlo y liderándolo. Ha fomentado y cree vivamente en la expropiación, en la ocupación, en la intervención de la empresa, en boicots o, por ejemplo, en ataques desmedidos contra Lisabel Zendal, fomentando huelgas y, sobre todo, quemando las calles de Madrid, como hemos visto en las últimas semanas, que es el primero que lo ha alentado. Bienvenidos una semana más al Mundo, al Rojo, el programa que cuentan lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, están en contacto con la resistencia. Sí, con esa resistencia, amigos, que no se pone de rodillas ante el marxismo cultural, porque nosotros aquí solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Lo han visto, acaba de empezar la guerra por Madrid, la batalla, amigos, donde se va a decidir el futuro de España. Si cae el último bastión de libertad, el último oasis de libertad que hay en España, amigos, el gobierno socialcomunista tendrá el camino allanado hacia esa dictadura del proletariado. Lo decía la señora Ayuso, el señor Iglesias ya ha empezado con esas manifestaciones a quemar Madrid, a levantar las calles y a intentar amedrentar al ciudadano de a pie. Pero lo cierto, amigos, que aunque las encuestas son muy positivas, en principio para el Partido Popular y para Vox, para que puedan gobernar los dos partidos, hay muchísimo que hablar, porque hay nuevas encuestas que nos hablan que si Ciudadanos, atención, si Ciudadanos entra en el reparto de escaño, el Partido Popular y Vox no tendrían la mayoría absoluta. Atención a esa jugada donde podría entrar el Partido Socialista y también el señor Iglesias. Tenemos que hablar también del escuadrón suicida que ha preparado el señor Sánchez. Atención a esta noticia que es muy importante. El señor Sánchez, desde el gobierno, junto al señor Redondo, ha preparado al escuadrón suicida, compuesto por cuatro ministros, más de 20 millones de euros y 100 personas que van a intentar boicotear a la señora Ayuso, intentándola reventar toda su labor, tanto en justicia, en sanidad y también en transportes. De eso hablaremos hoy. También hablaremos por qué el señor Iglesias se ha ido de la vicepresidencia, o se va a ir de la vicepresidencia, porque todavía no se ha ido. ¿Por qué? ¿El señor Iglesias es tonto o hay un plan perfectamente entramado? Habrá que hablar, amigos, de posibles intentos de pucheazo, porque ya suenan por las redes sociales que desde Correos se prevé hacerlo. Los expertos siempre nos han dicho que aquí en España, aquí en España, el problema está en el voto por Correo. El voto por Correo, amigos, que va a ser numerosísimo en estas elecciones, porque estaremos en medio de una pandemia. Por lo tanto, no decimos que no se vote por Correo, pero sí decimos que se vigile el voto por Correo. Todo eso lo vamos a ver hoy. Además, tenemos que hablar del señor Biden, amigos. El señor Biden, unas imágenes siniestras, donde salía saludando a los medios en un croma, y donde se pone en duda de que el Biden que sale en los medios de comunicación sea el propio Biden. Además, ya hablamos la semana pasada que el señor Biden, amigos, tenía problemas de demencia senil y que no estaba viviendo la Casa Blanca. Todo esto que estamos viendo, tarde o temprano saldrá a la luz, ya está saliendo a la luz. ¿Quién está siendo el presidente de los Estados Unidos? ¿Quién está detrás de la Casa Blanca? Esa es la pregunta que empieza a hacerse todo el mundo después de ver esas imágenes, amigos, totalmente manipuladas que presentó Washington al conjunto de la opinión pública. Hoy tenemos un programa que ustedes no se lo pueden perder, porque si se lo pierden, se van a caer sin saber la auténtica verdad de lo que está sucediendo en España y en el mundo. Y para ello tenemos a los mejores. Con nosotros estará el gran Carlos Cuesta. También en el programa de hoy estará con todos nosotros don Roberto Centenos, que nos trae una exclusiva que no se la pueden perder. Atención, y tiene que ver con el plan de Sánchez para controlar las selecciones de Madrid. También estará Raza Alán para hablarnos del anticristo. Aquí en el plató José Antonio Vera, junto a nuestro querido Alfredo Perdiguero, que nos hablará de los disturbios en las Islas Canarias por los inmigrantes ilegales. También estará aquí el señor Pedrosa. Y desde los Estados Unidos para hablarnos de lo que está pasando con Biden, amigos, del siniestro Biden. Estará Mabel Petit. Recordarles a todos ustedes dónde nos pueden ver la frecuencia 48 de la TTT de Madrid, también el A8 Mediterráneo de la Comunidad Valenciana, a la 8 Zaragoza en Aragón, el canal 10 de Tenerife en las Islas Canarias, desde la 12 TV en Sevilla, en Hermes Televisión, en Galicia. Si ustedes no están en estas comunidades autónomas, pues nos pueden ver en la página web www.eldistrito.es o www.distrito.tv.es. En redes sociales nos pueden seguir en Twitter, arroba mundo al rojo o hashtag mundo al rojo, en Facebook, en Distrito Televisión, en Telegram. Atención, lo vamos a repetir, todos los amigos que se vayan suscribiendo a Telegram, que las grandes tecnológicas, amigos, este tipo de información tarde o temprano la van a quitar de sus parrillas y no nos podrán ver. Por lo tanto, todo el mundo a suscribirse a Telegram, en telegram barra distrito televisión, y también, amigos, suscribirse a Dailymotion barra distrito televisión. En YouTube nos pueden ver de momento en Distrito Televisión y darles aquí un fuerte abrazo a todos los amigos de YouTube y a nuestra moderadora Mari Carmen. Y decirles a todos aquellos que se quieran ser miembros del Club Patriótico y colaborar con este proyecto de libertad, con este ocio de libertad, pueden meterse en patreon.com barra distrito televisión y ahí, amigos, disfrutarán de noticias en exclusivas y contenidos exclusivos para todos nuestros guerreros. Recordarles, nuestro número de WhatsApp es el teléfono 669-728-673. A todos los amigos, también tenemos que hablarles de otra forma de vernos. Nos pueden ver si se descargan las aplicaciones de Distrito Televisión para los dispositivos Android. También, si ustedes tienen Smart TV, por ejemplo, un Smart TV de LG, pues ahí también se van a la tienda de contenidos de LG y nos pueden descargar y pueden vernos. También nos pueden descargar la aplicación de Distrito Televisión en los dispositivos DeFi TV Stick, compatibles con Google Chromecast, Amazon y Xiaomi. Y también, amigos, estamos en las plataformas de Orange, Jaster y Yoigo, donde ustedes van a aplicaciones y se pueden descargar nuestra aplicación de Distrito Televisión. Y para todos los amigos de los Estados Unidos de América, nos podren ver en Roku, la plataforma de Roku. Y, sin más, vamos a empezar, porque son muchísimas las cosas que tenemos que contarles a todos ustedes. Amigos, ha empezado la Batalla de Madrid. Una batalla de Madrid donde, bueno, de momento la derecha está bastante confiada con las primeras encuestas. Pero es verdad que todo cambia cuando el vicepresidente del Gobierno, el señor Iglesias, se lanza al ruedo. Y todo el mundo piensa que el señor Iglesias ha cometido un error de cálculo, que el señor Iglesias es muy tonto, que tenía que salir al ruedo porque si no su partido podía desaparecer en Madrid. Yo pienso que el señor Iglesias no se lanza al ruedo, sino antes tiene un plan perfectamente elegido y tramado con el señor Sánchez. Nos están contando una comedia, un cuento, la izquierda, para que vayamos confiados y luego nos den el golpe. Y yo digo que no hay que confiarse ni un segundo. El señor Iglesias no se baja de su vicepresidencia del Gobierno, ni de su puesto en el CNI, ni de su control, ni de su poder en ese Gobierno de España, para ser presidente o diputado en una comunidad autónoma. Aquí hay gato encerrado, señores. Y el gato encerrado tiene muchas cosas que hay que explicar. La primera de todas es que si Ciudadanos, según las encuestas, saca ese 6% de los votos que puede sacar, sacaría 7 escaños y a la derecha no le daría para gobernar, si no es con el apoyo de Ciudadanos. ¿Va a apoyar Ciudadanos al centro-derecha después de lo que ha pasado? Esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. La segunda pregunta, amigos, es que Iglesias, con su presencia, ha levantado a Podemos. Es verdad que a costa del Partido Socialista, es verdad que a costa de más Madrid, pero si el señor Iglesias ha llegado a un acuerdo con Sánchez para que si el Frente Popular gana las elecciones, sea él el posible presidente del Gobierno de Madrid, ¿y darán ustedes cómo? Pues hay una conjetura muy fácil. Empieza siendo presidente del Gobierno de Madrid el señor Gabilondo y posteriormente el señor Iglesias, vicepresidente, señor Gabilondo, dimite y le dejamos al señor Iglesias. Eso sería una fórmula. Pero además, amigos, hay que poner en alerta al voto por correo. El voto por correo, que por supuesto que hay que utilizarlo y hay que movilizarlo, pero hay que tener mucho cuidado. Aquí ya lo hemos explicado y ya lo hemos visto en las elecciones de los Estados Unidos con el fraude que hubo. Lo vimos en las elecciones del 28 de abril. ¿Dónde generalmente se realiza el fraude? ¿Por qué han entrado 700 miembros nuevos en correos? ¿Quién los ha elegido? Amigo, generalmente el voto por correo se realiza desde el propio correo. Porque hay personas que hacen cosas que no deben o presuntamente hacen cosas que no deben. Estamos hablando de que, según hablaron aquí los expertos, aquí en España hay un momento en el voto por correo que no tiene custodia, que no está custodiado. Y es ahí donde se puede cambiar el voto. Por lo tanto, son muchas cosas donde tenemos que estar alerta. Y sobre todo, tenemos que estar alerta del escuadrón, amigos. Del escuadrón suicida que prepara Pedro Sánchez. Un escuadrón dirigido por el señor Redondo. Un escuadrón donde van a estar nada más y nada menos que cuatro ministros, un escuadrón que va a contar con más de 20 millones de euros, según nos indican las noticias o determinadas fuentes. Y además, más de 100 personas que le van a hacer la vida imposible a la señora Ayuso. Atención, todo esto, todo esto es el ejército que se va a enfrentar a la señora Ayuso. Por lo tanto, no hay que fiarse ni un segundo. Y además, estamos hablando de que va a ser decisivo Ciudadanos. Si Ciudadanos entra con siete escaños, amigo, va a ser decisivo. Todos los medios de comunicación van a hacer campaña para que Ciudadanos entre. Y Ciudadanos no va a desaparecer del mapa, no va a pasar de un 20% a un 0% del voto. Por lo tanto, hay que tener las espadas en todo lo alto y no fiarse. Había algún partido político, por ejemplo, la señora Rocío Monasterio, decía que nos íbamos a divertir. Yo, esto no me divierte para nada, que el señor Iglesias se plantea aquí. Porque conozco a los comunistas y los comunistas, amigos, no dejan el poder así como así. Generalmente, para echar a un comunista de poder es por la fuerza. Y estos, amigos, no dejan el poder y no hacen movimientos y no saben que van a ganar. Porque son unos taúdes y siempre juegan con ventaja. Todo eso, lógicamente, sobre quién se presentará por Ciudadanos en Madrid. Y eso lo veremos luego más tarde en exclusiva con el señor Don Roberto Centeno, amigos, que va a ser la clave de todas estas elecciones. Estas elecciones que, según los politólogos, nos la presentan siempre de una forma simple. Porque, al final, ¿qué es lo que hacen los politólogos? Hablarle a los políticos y decirle lo que quieren oír. Generalmente, porque les pagan. También tenemos que hablar ya de la señora Delgado, amigos, que ya está controlando prácticamente la Fiscalía en todos los grados. La señora Delgado, con puño de acero, está metiendo directamente a toda su gente. Sobre todo, en los actos cargos de la Fiscalía. Atención, que esto ya es un paso definitivo. Lo dijimos la semana pasada. El Consejo General sin funciones por la nueva ley. La Fiscalía totalmente dominada. Y Madrid en serio peligro. Es verdad que la señora Ayuso dio un golpe de mano y, de momento, están las espadas en todo alto. Pero, no me fiaría de gente así. De gente que es capaz de pactar con filoterroristas para llegar al poder, yo no me fío. De gente que es capaz para llegar al poder de pactar con golpistas, yo no me fío. Porque estamos hablando de gente que no cumple las normas básicas de una democracia. Que han cruzado todas las líneas rojas del sentido común y de la legitimidad. Por lo tanto, esto es lo que tenemos en estos instantes. Y, sobre todo, tenemos que hablar, y cómo no, tenemos que hablar, muchísimos, amigos, de que estas elecciones que vienen son unas elecciones donde se enfrenta, yo creo, la forma de ser libre, la forma de la libertad contra la forma más, digamos, catastrófica de gobernar, que es el comunismo. Y el comunismo, amigos, hace estragos y ya lo ha hecho en España. Lo hemos visto. ¿Qué ha hecho el señor Iglesias durante estos dos años en el gobierno o durante este año? ¿Ha gestionado bien las residencias? ¿Ha hecho alguna gestión que beneficie a los ciudadanos? Yo creo que no. ¿Qué ha hecho el señor Sánchez durante este año de gobierno o durante los dos años que ya llevaba? ¿Han hecho algo que beneficie al ciudadano? ¿Han hecho hospitales? ¿Han hecho carreteras? ¿Han creado una sociedad donde haya más libertades? Yo creo que no. Y esto es lo que tenemos que votar los ciudadanos. No tenemos que votar que uno sea de izquierdas, que sea de derechas. No, 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 no. Tenemos que votar quién gestiona mejor nuestros intereses. Y mientras España esté dividida en esas dos Españas del garrotazo, pues seguirán ganando o estando en el poder personajes de esta calaña. En definitiva, amigos, hay que recordarles a todos ustedes que no les engañen, porque la verdadera libertad, ¿en qué consiste? En estar bien informados. Y vamos a continuar, amigos, porque son muchísimas las noticias que tenemos que dar hoy. Y más concretamente tenemos que seguir hablando de esa noticia que se sacó esta semana y que hablaba de que Sánchez forma un equipo antiayuso en Moncloa para torpedear la campaña de la presidenta madrileña. El presidente del gobierno también entra en campaña para la presidencia de la Comunidad de Madrid, pero lo hará de una forma bien distinta del que hasta ahora era su compañero en el Consejo de Ministros, Pablo Iglesias. Pedro Sánchez ha dado orden de tutelar el proceso electoral de este Moncloa con un equipo que reforzará al candidato socialista Ángel Gabilondo, frente a Isabel Díaz Ayuso. Este grupo de colaboradores cuenta con la presencia de Iván Redondo y la participación de algunos de los principales ministros del Partido Socialista Obrero Español, entre los que se encuentra el responsable de la cartera del interior, Fernando Grande Marlaska, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. El objetivo de Sánchez es contraprogramar y movilizar a los simpatizantes socialistas para divulgar mensajes contrarios al Partido Popular e intentar contrarrestar el tirón de Isabel Díaz Ayuso. El equipo tiene un encargo principal, intentar evitar un triunfo tan abrumador de Ayuso que demuestre que la derecha tiene pulso y vida más que suficiente como para desafiar en unas generales al propio Pedro Sánchez. En el grupo de trabajo constituido no faltan tampoco miembros del Partido Socialista con capacidad de coordinación con los sindicatos, porque la movilización y generación del mensaje antiayuso en los servicios públicos será una de las patas de la actuación para intentar llenar de medios, de imágenes negativas para los intereses de la presidenta madrileña. Los sectores elegidos son, de sobra conocidos, sanidad, educación y transportes, las áreas transferidas más importantes de la Comunidad de Madrid. Lo estábamos hablando, amigos. El escuadrón suicida preparado por el señor Pedro Sánchez. Un escuadrón suicida donde algunas fuentes hablan se van a meter prácticamente 20 millones de euros y va a haber más de 100 personas trabajando. Un escuadrón suicida que sacará en su momento, cuando haya otra ola de la pandemia, le responsabilizarán a la señora Ayuso, como ya se ha hecho en otras ocasiones. Un escuadrón suicida que seguramente hará sabotajes a hospitales, como ya lo han hecho en el Zendal. Harán sabotajes en el metro y harán sabotajes en la educación. Amigos, van a intentar mostrar la opinión pública de que Madrid es un auténtico caos. Para, de esa forma, difuminar la imagen de Isabel Díaz Ayuso. Todo esto es lo que trama la izquierda. Y esto ya lo sabemos, que lo trama el señor Pedro Sánchez. Por lo tanto, no creo que el señor Iglesias esté descoordinado con el Pedro Sánchez. No creo que el señor Iglesias esté acabado. Aquí hay gato encerrado, amigos. Aquí hay gato cerrado. Y las noticias empiezan a salir por todos lados. Y lo vamos a ir viendo. Y, lógicamente, no podemos quedarnos sentados a que no den los tortazos como lo suelen dar a la derecha. Porque es que todas las batallas últimamente las perdemos. ¿Por qué? Porque no somos capaces de ponernos en pies de guerra, de actuar cuando hay que actuar y, lógicamente, intentar que esto no suceda. ¿Qué hacemos ahora? El señor Sánchez movilizando todos los recursos que tiene el Estado contra la presidenta Díaz Ayuso. El señor Iglesias, por otro lado, también utilizando los recursos contra Díaz Ayuso. ¿Qué nos queda? Pues nos queda muy poco, porque todos los medios de comunicación están a su favor. Vamos a seguir, amigos, porque hay una muy buena noticia en todo esto. Y esa noticia es que el señor Iglesias puede que se quede sin la protección que le da el Congreso de Diputados y, en esa protección que le da el Congreso de Diputados, que sea imputado. Que deje de tener la protección del Tribunal Supremo, controlado por el Partido Socialista, y el juez Castellón le pueda imputar por el caso Dina. Y le vamos a explicar por qué. Vean la siguiente noticia, que dice que Iglesias podría ser imputado cuando deje el escaño en el Congreso de Diputados. El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, no renunciará a su acta como diputado hasta que comience la campaña electoral para las elecciones autonómicas de Madrid, al igual que su cargo en el Gobierno. Aguantará dentro del Ejecutivo hasta el último momento, imitando al entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, que dejó su puesto en Moncloa en los días previos a que se iniciara la campaña en Cataluña, un gesto que fue criticado por los morados por dejar el Ministerio para ser candidato y por el que presionaron para que renunciara a sus responsabilidades gubernamentales cuanto antes. Ahora Iglesias se ve en la misma tesitura. La ley orgánica del régimen electoral general, en su artículo 155.3, permite a Iglesias permanecer en su acta de diputado hasta que se constituya la Asamblea. En ese momento en el que el vicepresidente sí está obligado a elegir si mantiene el acta de diputado en la Cámara Baja o recoge su acta autonómica. Esta confirmación llega, sin embargo, tras un debate sobre lo adecuado del momento en el que formalizar la renuncia al acta de diputado. Cuando Iglesias deje su acta dejará de estar aforado en el Tribunal Supremo, es decir, sin protección judicial, y es el momento que puede aprovechar el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, para valorar una posible imputación por la pieza 10 del caso Villarejo, más conocido como el caso Dina, por el robo de la tarjeta de su ex-asesora del vicepresidente del Gobierno. El juez pudo proceder contra Iglesias y por ello pidió al Tribunal Supremo que lo hiciera tras apreciar tres posibles delitos, descubrimiento y revelación de secretos, denuncia falsa y daño informático, un caso que fue devuelto por el Tribunal Supremo a la Audiencia Nacional. Si Iglesias deja su escaño antes de la obtención del autonómico, pasarán al menos dos semanas, más el tiempo en el que tarde en conformarse la Asamblea de Madrid, es el tiempo, amigos, atención a esta noticia, esas dos semanas es el tiempo clave para que se pueda imputar al señor Iglesias. Ese es el tiempo clave para que el señor Iglesias pueda ser imputado y empiece a responder por sus posibles delitos ante el juez Castellón. Esto es clave. Ahí es donde se le puede escapar a Iglesias todo su malvado plan o su plan para llegar a la Comunidad de Madrid, a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Si en ese momento le coge el juez Castellón y le imputa y le procesa, amigos, el señor Iglesias estaría totalmente fuera de lugar y quedaría totalmente una persona inadmisible para que estuviera en política tanto en la vicepresidenta del Gobierno como en el Parlamento madrileño. Y vamos a seguir, amigos, porque atención a esta noticia, los secesionistas pasan su factura a Pedro Sánchez y piden una ley de amnistía generalizada para ellos. Atención, lo que dice en esta gentuza, dice que la mayoría de la investidura cogea por distintas causas, pero todos los socios parlamentarios de Pedro Sánchez coinciden en que el PSOE le ha llegado el momento de pagar el grueso de la factura al independentismo catalán. En este contexto, Esquerra Republicana registró en el Congreso una proposición de ley de amnistía junto a Junts por Cataluña y la CUT para hacer borrón y cuenta nueva. En palabras de la diputada republicana Monse Basat de lo que sucedió el 1 de octubre, si el texto se aprobara, atención, libraría de ajustes con la ley no solo a los condenados, sino a todos los fugados que aún no han sido juzgados y a aquellos con procesos pendientes por cualquier tipo de persecución delictiva. En total, la cifra de amnistiados superaría los 3.000 y sería el primer paso para encauzar el conflicto catalán. Atención, amigos, a esta propuesta de los sediciosos. Los sediciosos pactaron con Sánchez, según ellos, una ley de amnistía. Los sediciosos empiezan a pasarle los pagarés al señor Sánchez. Una ley de amnistía que es totalmente ilegal. Porque, atención, para salvar a sus cochambrosos socios, estamos hablando que para salvar a los golpistas se amnistaría a más de 3.000 personas que han ido cometiendo delitos y que están ya juzgados. ¿Esto qué es? O sea, esto me recuerda a cuando la Guerra Civil Española, cuando el Frente Popular gana de forma fraudulenta las elecciones de nuevo y llega el señor Azaña y hacen una ley de amnistía donde a los golpistas lo sacan a la calle y dentro de los golpistas a todos los asesinos y a toda la patulea. Y así se convirtió en España. En un campo perfecto para delincuentes y asesinos. Tenemos miles y miles de asesinatos, unos por motivos políticos, otros por revanchas y otros porque había sacado a toda la chusma a la calle. Volvemos a lo mismo, volvemos al año 36 con esta gente. Ya lo estamos. Y si el señor Sánchez dice que sí a esta ley, amigos, sería el fin de la legalidad vigente aquí en España. Una democracia española ya muy débil que estaría tocada de muerte si se aprueba esta ley. Pero ojo, con Sánchez se puede pasar cualquier cosa. Ya hemos visto cómo ha aprobado la ley de eutanasia. Una ley, como decía el presentador de Telecinco, que defiende el derecho de la eutanasia. Pero qué derecho es la eutanasia. Es que esta gente al final defiende la cultura de la muerte. Y es que le gusta. Le gusta que haya derechos para morir. Derechos para abortar. Derechos para suicidarse. Derechos siempre para morir. Y no derechos para vivir. Ni nada para lo mismo. Vamos a seguir. Y vamos a seguir hablando de muchísimas cosas. Pero principalmente, amigos, de lo que le iba comentando anteriormente. Delgado. Atención, Lolita Delgado. La novia, la amante, como ustedes quieran, del señor Garzón. El señor Garzón, el abogado del mayor narco que hay sobre la alzana de la tierra. El señor Maduro, el jefe de un narcoestado terrorista como Venezuela. ¿Entienden? La fiscal general del estado de España, liada con el abogado del mayor narco que hay en Hispanoamérica. El señor Maduro. ¿Qué les parece? Esto en Estados Unidos se lo dicen y no se lo creen. Pero en ninguna parte. Pues esta señora va poco a poco controlando todo lo que es la fiscalía. Y por lo tanto ya vemos a la fiscalía como actúa muchas veces en los casos contra el señor Iglesias como abogado defensor. O en los casos por la pandemia, por la gestión desastrosa de la pandemia, vemos con la fiscalía, amigos, ¿cómo actúa? Como abogado defensor del estado. Como si fuera el abogado del estado en vez de encabezar la acusación que es su prerrogativa y de intentar buscar condenas. No, no, no. Estos buscan a ver cómo pueden rescatar a los delincuentes. Y miren esta noticia que dice, Delgado culmina el control absoluto de la cúpula de la fiscalía, nombrando a fiscales afines a la UEPF. Dolores Delgado está culminando el control absoluto de la cúpula del Ministerio Público, nombrando a fiscales afines de la Unión Progresista de Fiscales, la UEPF, asociación a la que pertenece la propia Delgado. Fuentes fiscales consultadas denuncian que los cinco fiscales de sala designados por Delgado, desde su llegada, pertenecen a la UEPF. Los fiscales de sala son considerados los más importantes de la carrera fiscal porque están equiparados a los magistrados del Tribunal Supremo en categoría sueldo y honores. Los fiscales de sala de la Unión Progresista de Fiscales, designados por Delgado, son Álvaro García Ortiz, anterior portavoz de la UEPF y jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía. María José Segarra, fiscal de sala, coordinadora de menores y exfiscal general del Estado. Esmeralda Rasillo, exdirectora general en el Ministerio de Justicia con Delgado y ahora fiscal de sala de lo militar del Tribunal Supremo. En el caso de Rasillo, como fiscal, ni siquiera había accedido previamente a la Fiscalía del Tribunal Supremo como suele ser habitual en este tipo de nombramientos. La lista de los cinco fiscales de sala de la Unión Progresista de Fiscales, colocados por Delgado, la cierra Félix Pantoja, ex-vocal del Consejo General del Poder Judicial, por Izquierda Unida y fiscal del Tribunal Supremo, que ahora ocupará el puesto del fiscal de sala de siniestralidad laboral. Y por último, Eduardo Esteban, ex-fiscal jefe de Madrid, fiscal del Tribunal Constitucional y desde ahora fiscal de sala coordinador de menores. Las mismas fuentes consultadas denuncian que el Ministerio Público, desde que aterrizó Delgado tras su paso por el Ministerio de Justicia en el Gobierno, socialista de Pedro Sánchez, se ha convertido en una agencia de colocación de la Unión Progresista de Fiscales, de esa asociación de la Unión Progresista de Fiscales. Esa gente no se anda en tonterías, amigos. Ya tienen la Fiscalía totalmente controlada, los fiscales de sala son suyos, los más importantes, los que van a juzgar las cosas más importantes en el Tribunal Supremo, los que van a intentar, como el caso Dina, decir que no ven delito, o sea, los que van a juzgar a lo gordo y, lógicamente, van a intentar también, ya lo están haciendo, controlar el Consejo General del Poder Judicial. En definitiva, estamos en una situación cada vez más calamitosa. Y lo decimos por activa y por pasiva. En España, la democracia se debilita cada día más. Es como una pequeña llama que se queda sin fuerza. Y, mientras tanto, Sánchez e Iglesias al asalto del último bastión de libertad, la Comunidad de Madrid. Estos no se andan con tontería. Y estos tampoco. Vamos a ver, amigos, vamos a ver cómo la Sestilla, más conocida como Telemadrid, pues trató la noticia de la convocatoria de elecciones de Díaz Ayuso. Vamos a verla. Bueno, la que ha liado Isabel Díaz Ayuso. La que ha liado. Efectivamente, la justicia le ha dado la razón en un primer momento. En parte. Y el próximo 4 de mayo tenemos elecciones a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Pues ahí lo tenemos. La que ha liado a la señora Díaz Ayuso. No, no. La que ha liado a la señora Arrimadas y el señor Pedro Sánchez. Tendría que haber dicho esta señora. Y esta señora que, por cierto, presenta un programa cuya productora es el grupo Mediapro. ¿Sabes quién son Mediapro? Los de Roures. ¿Sabes quién es Roures? Ese multimillonario de los medios de comunicación comunista que está detrás de todos los saraos. Detrás del 1 de octubre. Detrás de las elecciones de Barcelona. Detrás de dejar la imagen de España fatal en esos disturbios del 1 de octubre. Es Roures, amigos. Un enemigo de la nación que tiene sus empresas pues chupando del bote en Telemadrid. ¿Sí? En el Telemadrid de este señor que nos hace dosieres contra el Distrito de Televisión. Sí. Exactamente. O sea, sí. Señores madrileños, ustedes están pagando a una productora cuyo responsable apoyó y apoya, por activa y por pasiva, el 1 de octubre en Cataluña. Y apoya, por activa y por pasiva, al señor Pablo Iglesias. Vamos a seguir, amigos, porque lo que pasa en las Islas Canarias es un escándalo. Es increíble. Es algo que no se puede permitir. Increíble ver a los inmigrantes ilegales en pleno pie de guerra protestando porque dicen que no tienen agua caliente. Que la comida que le ponen, que no es de su gusto a los señores. Y han creado aquí disturbios, tía, sí, sí, también. O sea, no solo están en hoteles de cinco estrellas destrozándolos, no solo están creando el pánico algunos en las calles de las Islas Canarias, sino que a los señoritos hay que ponerle todos los días una langosta y solomillo. Y un buen vino. Bueno, un buen vino no, porque supuestamente no beben alcohol. Pero esto qué es. Pero qué vergüenza es esta. Pero que aquí es que la gente en España pasa hambre. Que aquí hay colas del hambre. Y ahora tenemos que estar dándole a estos señores un buen menú y si no montan el lío. Pero esto es que nos toman por tontos. Quiero que vean las imágenes porque los altercados son constantes. Estos son enfrentamientos en los centros donde están estos señores metidos que dicen que no se van a comer la comida que les ponen. Pues oiga, cómase, váyase a donde he venido y cómase la comida que le ponga su madre. Pero yo no tengo que estar pagando la comida y encima que me la tire en la cara. Véanlo. Véanlo. Imágenes, amigos. Y para hablar de este tema tenemos al otro lado del Sky a don Alfredo Perdiguero. Buenas noches, don Alfredo. ¿Cómo está usted? Hola, Jesús Ángel. Buenas noches. Como siempre, un placer compartir un rato contigo. Alfredo, la verdad que esto ya es lamentable que se estén produciendo motines en los centros donde están estos inmigrantes ilegales. Porque protestan, por un lado, que dicen que el agua no está caliente. No es suficientemente caliente para ello ducharse. Por otro lado, que la comida, oye, que no, que hay que ponerle aquí lo mejor de lo mejor. Unas quisquillas, unas gulas o lo que sea. ¿Esto qué es? Es una tomadura de pelo a todos los españoles, a toda la opinión pública. Que vengan gente de fuera, que tienen la comida a la cara y que protesten cuando verdaderamente no tendrían ni que estar aquí. Porque están ilegales y tendrían que estar deportados a su país. Bien, como tú bien dices, están hoteles de 4 y 5 estrellas. La comida es adecuada a esas estrellas. Por tanto, es comida, suele ser buffet libre y es comida de alto standing. Y que digan que no comen o que no les ponen de comer como ellos quieren, como tú acabas de decir, yo no sé qué querrán. Pero, desde luego, no es motivo ninguno para tener otras comidas al día como tienen, pagada, subvencionada por todos los españoles, que monten la que están montando. Es decir, encima que les alojan, encima que están a buffet libre sin tener ningún gasto, están reventando los hoteles en los cuales están alojados. Como tú bien dices, ¿qué dirán entonces los que están en los campamentos en espera de ser distribuidos por España? Porque, como sabes, hay aviones que siguen llegando a aeropuertos españoles con inmigrantes de las islas y nadie dice nada. Es decir, ahora mismo eres tú la única persona o de las únicas personas que a nivel de efecto mediático se preocupan de lo que están haciendo en las islas. Parece que las islas se han acabado ya, parece que no pasa nada en las islas, parece que ya no hay robos con violencia, robos con fuerza, agresiones sexuales... E, encima, reventar hoteles y parece que paz y amor. Me parece perconcioso cuanto puedas decir, las colas del hambre en España cada vez son más numerosas. De todas las líneas, es decir, de todos los estamentos sociales, no solamente gente en paro, gente que no tiene para comer, sino de todos los estamentos sociales, cada vez se incrementan las colas del hambre. Y esta gente, como bien dices, que tienen tres comidas al día pagadas, encima la montan porque no les parece adecuado. No sé qué es lo que quieren, pero desde luego alguien debería poner un poco de orden ya, porque yo creo que los dueños de los hoteles no pueden asumir más gastos. Los dueños de los hoteles no pueden asumir, encima, gastos de que hayan reventado mobiliario, material o habitaciones. Y los dueños de los hoteles yo creo que están más hasta el muño, si cabe, que nosotros por aguantar lo que les han impuesto. Que en teoría Jesús Ángel acababa en diciembre, en teoría la imposición acababa en diciembre, estamos en marzo y esto no tiene vistas de acabar. Además, estamos hablando de que en España la situación ya es dramática, más de dos millones de hogares donde ninguno de sus miembros están trabajando. Cuando vamos a ONG, a Cáritas, etcétera, vemos que cada día son mayores las colas, como muy bien estabas comentando. Y lo que estamos viendo es la ineficacia de un gobierno, un gobierno que es incapaz ni de legislar ni de actuar para evitar un problema como es la inmigración ilegal. Porque al final tú lo estás diciendo, Alfredo, lo que están lanzando es a ilegales a la península como solución, pero claro, eso no es la solución, porque estás creando otros problemas en otras zonas de España. La solución sería llevarlos a donde han venido. ¿Es que no hay posibilidades legislativas para hacer eso? Hombre, posibilidades tienen. Las devoluciones en caliente están respaldadas y reconocidas en la ley, respaldadas jurídicamente como que se pueden hacer, por tanto, lo pueden hacer. Sabes que, como hemos comentado aquí en tu programa, que esta gente en muchos casos viene ya casualmente con pasaporte, hechos en el mismo día, casualmente muchos de ellos, qué casualidad. Que muchos vienen con dinero efectivo, qué casualidad. Aún así, seguimos alojándoles. Y hay que tener claro, siempre lo he dicho, Jesús Ángel, seremos 100% solidarios, pero 101% seguros. Y no puede ser que ahora mismo no tengan, como tú has dicho, dos millones de hogares españoles, dos millones de españoles, dos millones de ciudadanos dentro del territorio nacional, para comer ningún miembro de la familia. Esta gente, como sigo diciendo, lleva meses comiendo tres veces al día, que es lo normal, pero que encima monten la que la monten. Yo digo que la ley extranjería, Jesús Ángel, está para acatarla. Las leyes son para que se acaten. Y desde luego hay que hacerlas cumplir y hacerlas cumplir, en este caso, al gobierno, que es el responsable de, primero, acoger a esta gente puntualmente, y segundo, mantenerles con el dinero de todos y luego repartirles por España. Hablamos de que hay 5 o 6 millones entre ERTE, SERES y PARADOS ahora mismo en España, Jesús Ángel. Y lo estamos repartiendo por las distintas capitales. ¿Qué buscamos? ¿Qué pretendemos? ¿Qué queremos con esa situación? Es decir, si no hay para la gente de las ciudades trabajo ni comida, ¿le repartimos a la buena de Dios para que haya más gente que no tenga trabajo y tampoco comida? Yo, desde luego, mira, no soy político, Jesús Ángel, pero qué malas tragaderas tienen que tener para dejar a la buena de Dios a esta gente, para después ver que no hay ni acción social contra ellos o para ellos, ni trabajadores sociales que les acometan o guarden o vigilen, y que luego después, casualmente, vemos cómo tienen que tirarse a delinquir para poder comer. Le digo que no soy político, Jesús Ángel, pero, desde luego, en esas condiciones tampoco me gustaría serlo. La verdad que, Alfredo, tienes toda la razón del mundo. La culpa de todo lo que está pasando no es de estos señores. La culpa es de un gobierno que es incapaz de solucionar cualquier problema, no solo el de estos señores, sino el de la pandemia, el del paro, el de las crisis económicas, etc. Don Alfredo Perdiguero, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo a Rojo. Un fuerte abrazo y cuide su este mucho. Muchísimas gracias, Jesús Ángel, igualmente, un abrazo muy fuerte. Buenas noches. Y, amigos, nos vamos ya a publicidad, pero antes de irnos a publicidad, vamos a recordarles este mensaje por un collar único de la reina Isabel la Católica, que, por cierto, si estuviera ahora mismo en España, todos estos problemas los solucionaría rapidito. Por eso le queremos hablar de la joya de la mujer más poderosa de la cristiandad, la mujer que forjó una gran nación, España, los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único. Joyas Históricas presenta el collar de Isabel la Católica, una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal. El collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo, ahora puede ser tuyo. La joya que evoca la fuerza de una mujer, que fue capaz de concebir la nación más poderosa del mundo. Siente el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica, un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba, la gloria de una nación como España. Llama ahora al 973-0101 y sé una reina. Amigos, nos vamos a publicidad, pero no se vayan porque viene don Roberto Centeno con una exclusiva, con el plan de Pedro Sánchez para presentar un candidato sorpresa a las elecciones de la Comunidad de Madrid. ¿Quién será? Y también vendrá con nosotros amigos Carlos Cuesta, que nos va a hablar de ese posible adelanto electoral para octubre en las generales. Todo ello después de la publicidad. No se vayan. ¡Viva el vino! ¡Viva el vino!